En una nota que se filtró del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se advertía que el incumplimiento de los cortes de carne barato para las fiestas va a ser tomado en cuenta para la asignación de las cuotas de exportación 2022 y se va a privilegiar a aquellos que hayan cumplido. Los frigoríficos, por supuesto más chicos del interior, que no están nucleados en el consorcio ABC, que cada vez deja más de manifiesto sus arreglos, por así decirlo, que tiene con el gobierno, manifestaron un fuerte rechazo, un intento de control de precios a través del SENASA. La Federación de Frigoríficos Regionales de Argentina, FIFRA, argumentan que la imposición de abastecimiento de carne barata para las fiestas carece de sustento legal.